¿Por qué no te ves en el alma? Cuando aún podía ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía Como es que nunca me fijé que ya no sonreías Y que antes de apagar la luz ya nada me decías Que aquel amor se te escapó Que había llegado el día Que ya no me sentías Que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me cerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte ¿Por qué no te llené de mí cuando aún no había tiempo? ¿Por qué no pude comprender lo que hasta ahora entiendo? Que fuiste todo para mí y que yo estaba ciego Te dejé para luego este maldito ego Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me cerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas diferente Y me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Hola Hola Bueno, perdón por haberte despertado, pero me dijeron que estabas acá arriba. Acepto tus disculpas, pero no me lo vuelvas a hacer, por favor. Y bueno, ¿ya te vas al aeropuerto? Sí, pero con tiempo suficiente para ir a desayunar. Ok. Dame un minutito. Gracias por ver el video.